Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia, por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Será de ti No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado Escándalo, es un escándalo No se puede controlar Si lo nuestro es un escándalo No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me interesa que te tome por sorpresa Un hombre libre Un hombre libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Yo soy el que decide sí o no Escándalo, es un escándalo 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 El escándalo